Estoy muy emocionado Por ver a esa chaparrita Estoy que me muero de ganas Por besar esa boquita Creo que ella me está esperando Por eso me voy ahorita Yo sé que ella tiene dueño Pero eso a mí no me importa Lo bueno que ella me quiere Lo demás es otra cosa Quiero tenerte en mis brazos Chaparrita caprichosa Ya tengo ganas de verte Mi chaparrita dorada Quiero tenerte en mis brazos Lucero de la mañana Y estar bien abrazaditos Enredados en la cama Hoy nomás chaparrita ¿De qué te acuerdas? Esteban López M Sé que soy mayor que tú Chaparrita consentida Pero mientras tú me quieras Yo te alegraré la vida El corazón ya me dijo Que tú eres mi consentida Ya se me está haciendo tarde Para mirarme con ella Pero entre más nochecita Alumbrará más mi estrella El corazón ya me dijo Apúrate y ve con ella Ya tengo ganas de verte Mi chaparrita dorada Quiero tenerte en mis brazos Lucero de la mañana Y estar bien abrazaditos Enredados en la cama Gracias por ver el video ¡Nos estuvimos conmigo